Les pregunté y fue como de ah no, pues tiene que etiquetar, no se puede. Y Barbarita, ¿dónde andas? ¿Tienes a comer o qué? No ha llegado. Es para un segmento de lo que dieron, pero no siempre dejaron. Para todo digo, ay no, estoy cansada, ay no, qué mojará. Entonces dije, no, este año tengo que... Sí, 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 sí. Pero la quita. Muy buenos días, así es que español, por favor. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, familia. Buenos días. Sí, 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 sí. ¿Crees lo que? Hola, buenos días, familia. ¿Qué pasó? Vamos a todos los que fueron. ¿Puedo decir? Vámonos, Delilah. Sí, vente para acá, vámonos. ¿I eat my phone? No, aquí tomo las fotos y vente, estoy tomándote rápido. ¿Ok, sí, I don't eat my phone? I promise. I promise you. ¿Estás seguro? ¿My look is good? Amazing. Let's go. Here I come. Are you ready or not? Oh, I didn't put my earrings on. How do you bring them? Um, can you bring my purse? They have my earrings. Can someone bring it? Yes. It's the white purse. My dear Sandra, Elohani, y Laila, Cotto, gracias por estar con nosotros. Chica, muchas gracias. El tema fue escogido por ella. No vayan a pensar cosas de mí. La canción fue... Pero quien manda a nosotros hoy día. Por el que fue muy pegajosa. ¡Métela, saca, la metela! ¿Qué van a pensar nuestras invitadas de nosotros? Como este que tenemos hoy. De hecho, tienes cara de agente del FBI viendo también, eh. Laila, tú acabas de terminar una película de terror. Cuéntame cómo...